Los DRG rusos y las tropas ucranianas están llevando a cabo operaciones en la región de Kharkov, según informó el día de hoy el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Hay informes de que se han realizado ataques contra objetivos ucranianos en Kharkov. La información la confirma el secuaz del régimen de Kiev en esta ciudad rusa, Igor Tereko. Según Tereko, las explosiones están retumbando en la ciudad debido a los lanzamientos de misiles desde territorio ruso. Como resultado de los impactos en una serie de objetivos, se elevan nubes de humo, incluida las instalaciones de alojamiento para el personal militar ucraniano que llegó movilizado después de varias semanas de entrenamiento en el oeste de Ucrania. Terekov indicó también que entre los objetivos afectados se encuentra el territorio de una de las empresas de Kharkov, donde intentaron equipar una línea para la reparación y producción de equipo militar ucraniano. En total, hubo cuatro explosiones en las instalaciones de Kharkov. El jefe de la oficina de Zelensky, Shermak, al comentar la situación, escribió una nota con el siguiente contenido. En Kharkov, los rusos dispararon contra una empresa industrial con cuatro misiles. Shermak aseveró que las tropas ucranianas están cavando trincheras y reforzando sus fortificaciones en preparación para el avance de los rusos. Recordamos que los ataques anteriores se llevaron a cabo contra objetivos en las regiones de Sumy y Dnipropetrovsk controladas por el régimen de Kiev. En particular, el objetivo fue alcanzado en forma de una ubicación para el personal de las tropas ucranianas, así como un hangar con equipo militar ucraniano desplegado. A su vez, los grupos de sabotaje y reconocimiento de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa están trabajando en el distrito Dorechansky de la región de Kharkov. En la frontera con la región de Belgarad de la Federación Rusa en el área de Vologovka, se produjo un contacto de fuego con las fuerzas ucranianas, según el informe vespertino del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Otro DRG ruso operaba en Figolovka en la misma área, pero ya en la línea del frente y no en la frontera. Durante el reciente éxito repetido del ejército ruso al tomar el control de los asentamientos de Durechnoe y Irenikovka, ubicados en el territorio de la región de Kharkiv, el ejército ruso publicó imágenes de vídeo que muestran las batallas por la región de Kharkiv. Esto nos permite notar el hecho de que las tácticas de volver a asaltar los asentamientos en esta dirección en realidad permanecieron sin cambios. Al mismo tiempo, como hace casi un año, las tropas ucranianas se ven obligadas a retirarse, simplemente abandonando sus posiciones ante el riesgo de ser eliminadas. Por el momento, el ejército ruso intenta avanzar en dirección a Kupyansk, ya que tomar el control de este asentamiento bloqueará la logística de las Fuerzas Armadas de Ucrania y minimizará los riesgos de ataques del ejército ucraniano en la República Popular de Lugansk. Este es uno de los objetivos más importantes. Si Rusia alterara su estrategia y una vez más intentara barrer el norte, los ucranianos estarían listos, dijo en una entrevista el general Víctor Nazaro, asesor del comandante general del ejército de Ucrania, el general Valery Saluzny. En ese caso, dijo el general Nazaro, Ucrania respondería con artillería y ataques terrestres en las líneas de suministro, depósitos de municiones y puntos de mando, y el combate se extendería aproximadamente 30 millas hacia las regiones rusas de Belgarad, Kupyansk. Significará que la guerra tendrá lugar en el territorio de la Federación Rusa, dijo el general Nazaro.